Los medios de comunicación o alguna persona que intentó dar una imagen de Feli que no es la verdadera. Alba Carrillo cree que la relación que mantuvo su novio, Feliciano López, con María José Suárez le pudo perjudicar. No quiero entrar en esos temas, pero sí que es verdad que por las cosas que se dijeron, pues daban una imagen de él que no es la verdadera, pero para nada, vamos, años luz. Recién llegada de Miami, la joven presentó la nueva tienda de ropa Brownie. Sí, eso estamos encantados, o sea que fenomenal. Me voy allí a verle para apoyarle, como él me apoya también a mí en todo siempre y fenomenal. Aunque todavía no tiene nada planeado, la intención de la pareja es pasar por el altar. De momento no ha habido nada formal, pero sí la intención firme por parte de los dos de ser una familia, con todas las cosas que conlleva. Y lo que tampoco descartan es tener hijos. Me gustaría más casarme esta vez antes de tener un niño. Muy enamorada, Alba confiesa que es lo que más le gusta del tenista. Pues lo que más destaco de él es cómo me cuida, o sea, cómo sabe querer. A mí, es que yo estoy encantada. Todo lo que hago le parece bien, vamos, me da su opinión, pero me cuida un montón y está pendiente de mí todo el rato. Y de mi hijo, que es una prolongación de mí, entonces me tiene loca con eso. Parece que las aguas han vuelto a su cauce y ahora Alba mantiene una estupenda relación con el padre de su hijo. Ahora tenemos que hablar a diario y tenemos que estar los dos muy a una para que tengan las mismas normas en su casa y en la mía. Entonces es súper importante la comunicación. Entonces por eso nosotros estamos condenados a entendernos. La madrileña ha explicado que el pequeño se ha adaptado perfectamente a las parejas que tienen tanto ella como el piloto. Que él no entiende, no echa de menos que su padre y yo estemos juntos, porque él entiende que su papá está con Marta y Feli está conmigo y le gusta todo, así como está. Encantado.